Seguimos con la cumbia y el sabor Y en esta noche les voy a presentar al compositor de esta canción que tú has bailado Que tú has escuchado de norte a sur del país Se llama El tema del gordito en la voz del compositor Roberto Carlos Quintero Se llama el gordito ¡Ay, gordito! ¡Hechant tu times a pomerЕН! ¡Ay, muchachos! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Bello! ¡Échanle Roberto Carlos Quintero! ¡Viva! ... Ese gordito que a veces no dice A un pobreza para llevarse a su beinita Como apetarse un poquito de lado Lo van a hacer en ese lugar para levantar Y se mueve en tu lugar Y se mueve en tu lugar de comer Y se mueve en tu lugar de comer Y se mueve en tu lugar para hablar de punta Y se tocando los gritos de rap ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡A la salud! ¡Ya para nuestro medio! ¡Ahí! ¡Dónde es un motivo que está ahí pasado! ¡Pasado de tan sencillo! ¡A ti no hay enamorado! ¡Que me traiga a los amores! ¡No hay enamorado! 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 ¡A la salud! ¡Bajo! ¡No hay enamorado! ¡Bajo! ¡No hay enamorado! 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 ¡No hay enamorados! ¡No hay enamorado! ¡Gracias!